El baile de Lady Di y John Travolta, un encuentro real y estelar. Lady Di y John Travolta cumplieron el sueño platónico de muchas y muchos, bailar con la realeza o con la estrella de Hollywood del momento. Era 1985, la princesa Diana de Gales asistió a una cena de gala en la Casa Blanca. El protagonista de la noche no fue el protocolo real, sino un baile con nada menos que el actor de cine John Travolta, quien sin dudarlo la sacó a bailar. El propio John Travolta años después expresó que aquel momento fue uno de los mejores de su vida. ¿Y quién podría culparlo, verdad? Pues la elegancia de Diana y la pasión de Travolta se fusionaron en una danza que dejó a todos maravillados y como todo cuento de hadas, el hecho ocurrió a la medianoche. Para Travolta lo más complicado fue sacarla a bailar, pero solo bastó con tocar su hombro para que ella volteara, le regalara una sonrisa cautivadora y aceptara la invitación. Y si piensas que Lady Di solo le dio este privilegio a un actor, no fue así. Clint Eastwood y Tom Selleck también compartieron pista con ella. El que sí quedó fuera de su repertorio esa noche fue su propio marido. El encuentro dancístico con John Travolta quedó tan marcado que el modelo de vestido usado por la princesa esa noche ahora se le conoce como Travolta. La confección de la prenda es de cortes sirena, hombros caídos y de terciopelo, un diseño de Victor Elstein, y que ahora permanece congelado para su conservación. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte y déjanos saber en los comentarios si te gustaría vivir un baile real de película. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!